hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos seguidores de facebook de mundo hispánico un placer de su reportero mario guevara feliz viernes ya llevó el fin de semana al helado por muchísimos para salir hacer cosas diferentes disfrutar en familia porque algunos no nos toca trabajar a otros sí pero bueno quiero comentarles algo que está ocurriendo en nuestra comunidad un tema de muchísimo interés de hecho su servidor yo siempre creí que era más listo que cualquier estafador y que no tan fácil me iban a agarrar en curva pues yo mismo fui víctima de un de un tipo desalmado que me robó mi mi whatsapp e hizo desastres pero quiero comentarles un poco sobre el tema de las estafas hoy más que nunca los latinos están siendo víctimas de fraudes todo tipo de fraudes mira por confiado nosotros los hispanos estamos cayendo en la garra de estos sinvergüenzas de estos vividores desalmados que no les gusta trabajar que les gusta ganarse su platita costilla de los demás en el pasado no los delincuentes salían a robar con arma en mano pero pues eso cuando los agarraba la policía les caía todo el paso la ley y terminaban literalmente afectados pero quiero comentarles que hay una historia súper interesante que tiene que ver con estos fraudes hoy en día están aprovechando la tecnología las redes sociales bueno en año pasado les decía también de que salían a engañar con el falso billete de lotería le decía mira me ganó la lotería pero soy indocumentado y no puedo hacer más por favor te doy el billete y tú dame una cierta cantidad y allá y bueno latinos a los bancos a las casas a sacar efectivo y dárselos a cambio del gran premio el premio gordo que en realidad era un billete sin valor ninguno y luego resultó todavía anda por ahí las prendas de oro falso que te cadenas que que pulsera que que anillos grandes por 100 dólares por 200 dólares y allá vamos los latinos a pagar por ese dinero a los dos días está negro porque no es oro sino que es pura basura son inmigrantes hispanos son inmigrantes de allá del medio oriente que andan haciendo eso y pues nunca dejamos de caer pero hoy en día está el tema de la lotería el tema de las redes sociales recordemos que no todo lo que abrí es oro las llamadas telefónicas también fíjense que las llamadas telefónicas no hay nada nuevo que te hablan de georgia power te dicen que te van a desconectar el servicio y mismo si tú no pagas la sorpresa es que no puedes pagar en línea tienes que ir a un wallman a un croger a un walgreens a comprar una tarjeta y darle a ellos el password los códigos de la tarjeta para que tengan acceso a ese dinero desgraciados de verdad pero ese es el tema de las llamadas telefónicas te hablan te dicen que son del irs que debes una cierta cantidad y que si no la pagas va a ir el sheriff a restarte allá también tienes que te mandan por western juniors por money grand a cambio de que no vaya el sheriff a restarte un gran engaño son llamadas que aterran realmente cualquiera se pone preocupado pero en realidad son estafadores por el otro lado tenemos también aquella estafas telefónica donde tú hablas uno un par de minutos con alguien y te dice que te ha ganado un libro que te ha ganado una laptop una tableta y tú contento que mandarme tu dirección y tú le das todos los datos y de repente te dice sólo va a pagar en 150 de chipping de envío no le dice tú entonces no es gratis me la están cobrando a bueno que ya tiene el compromiso ya tenemos su voz ya tenemos su aprobación falso allá va la gente a mandarle dinero estos son algunos peruanos los que están haciendo esto y donde dejamos ese tema de las personas que hablan y dice mira tengo un familiar que está en la frontera tengo un familiar que está en el aeropuerto le van a confiscar las maletas no lo quieren dejar pasar si no manda dinero y allá vamos nosotros a mandar plata sin saber que no se trata de ningún ser querido sin saber que trata de un estafador triste realidad verdad nadie escarmienta en piel ajena hasta que nos pasa lo a nosotros mismos pero le voy a contar un poquito de lo que me pasó a mí las estafas a la orden del día básicamente los estafadores o sea usurpan identidades usurpan identidades bueno y no y antes de pasar a eso quiero mencionar también el tema de los cheques vienes tú te mandan un cheque porque tú estás buscando un trabajo te mandan un cheque un cheque por una alta cantidad pero tú tienes que mandar una parte de regreso a ellos porque se equivocaron en el cheque a sorpresa se equivocaron en el cheque tú tienes que mandar una parte del cheque a ellos porque te mandaron más de la cuenta después tú mandas el objeto que te compraron o tú o mandas tu la parte que a ellos le corresponde se quedan con el money order y tú ya perdiste tu dinero porque el banco te dice que el cheque es falso y así sucesivamente cuando tú rentas una vas a rentar una casa tú ves la casa habla con la persona y te dice ahí está la casa yo le voy a mandar la llave por correo mándame el depósito tú le mandas el depósito nunca te llega la llave ni el contrato todo es falso o tienen contratos también vía email te lo mandan y tú confiado le manda el dinero creyendo que el contrato real y todos en email fantasma son cuentas que no existen pero ya se quedaron con tu dinero pero el tema de las redes sociales mira y te escriben desde un contacto una persona conocida te escriben y te dicen mira por favor este ayúdame con un código y te mandan un código tú le das el código a ellos tú le haces el favor porque un conocido un primo un amigo cercano o tu mamá tu papá quien sea y con ese código tienen acceso a tu cuenta de whatsapp tienen acceso a tu cuenta de messenger tienen acceso a tu cuenta de instagram por eso es importante tener doble verificación en tus cuentas porque así no tan fácil pueden entrar lastimosamente nosotros mismos le damos acceso fíjense que a llegados millos le robaron tres mil 900 dólares y eso perjudicó para que personas que tal vez quieren donar a causas nobles a causas buenas ya no confíen ahora piensan que todo es un fraude es horrible lo que está pasando estos de esos desalmados estimadores no tienen misericordia y se están apropiando con de identidades reales para su usurpar para conquistar a sus contactos y de esa manera de esa manera sacarle efectivo es horrible lo que está pasando y nuestra comunidad está siendo víctima de eso porque generalmente son de república dominicana lo que hacen eso a mí en mi cuenta de whatsapp whatsapp me informó que desde república dominicana se había metido en un dispositivo de escritorio en una de estos se habían metido a mi whatsapp desde república dominicana y con números de cele y de cash up aquí en eeuu quiere decir que usan cómplice en el país que puede hacer de eso la policía nada la policía no puede hacer nada porque uno voluntariamente está mandando el dinero no es una 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 extorsión que se hace con punta de pistola ni nada por el estilo voluntariamente uno manda el dinero y al final pues uno queda burlado no si te va bien no tienes que pagar lo que la gente mandó pero si no se va a insistir que tú les pagas la deuda y lastimosamente a ellos no les importa a ellos lo que les importa es tener su dinero la mano como resuelva tu problema eso es tu problema ese es mi problema así piensan esos desalmados pero bueno mi gente quería saber cuidémonos cuidémonos las espaldas nosotros mismos lastimosamente hay una serie de vividores y desgraciados que están haciendo la vida imposible a los hispanos nos ven como como cajeros como cajeros automáticos portátiles portables que andamos dinero y que nos van a sacar a toda costa y nosotros mismos les damos ese acceso así es que bueno triste realidad mi gente comparten este vídeo su amigo su reportero Mario Guevara que Dios los bendiga hasta la próxima